La idea es continuar un relacionamiento que comenzó hace menos de un año en la cumbre de Marcos Ciudades. Quilmes es un municipio de la provincia de Buenos Aires que tiene características complementarias con Canelones. Y bueno, la idea es concretar un acuerdo de cooperación, de intercambio, de hermanamiento, como se lo menciona, pero con contenido concreto. Y el contenido tiene que ser, bueno, poder participar de intercambios productivos, ver las complementariedades empresariales incluso que pueda haber entre ambos territorios, intercambios en deporte, intercambios en materia cultural, por supuesto en materia de turismo. Y entonces hoy logramos hacer o realizar un evento, un encuentro, un diálogo que encabezaron, digamos, el secretario general, Francisco Leñán y el jefe de gabinete de Quilmes, y las distintas direcciones involucradas en un posible acuerdo.